Bueno, en relación a la postulación de la doctora María Teresa Day por parte del gobernador para cubrir la vacante que dejó Jorge Hernán Clares, los organismos de derechos humanos han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. La intención de los organismos es que la Corte defina en forma inmediata si suspende o no el trámite como medida cautelar. Lo que sostienen los organismos es que el gobernador ha violado el artículo 152, inciso 3 de la provincia, al enviar empleo de la doctora Day al Senado, porque la doctora Day carece de los requisitos de idoneidad, de trayectoria, de experiencia y de formación para acceder a la primera magistratura de la provincia. Los organismos señalan que la exclusión sistemática y estructural de las mujeres del máximo tribunal mendocino debe ser revertida, que el Estado tiene el deber conforme al bloque de constitucionalidad de revertirla y que para ello debe integrar a la Corte mujeres que tengan formación en perspectiva de género, como le exige la ley Micaela, y todo el bloque de constitucionalidad. Asimismo, lo que plantean los organismos de derechos humanos es que la postulación de la doctora Day carece de la independencia y la imparcialidad que requiere el máximo tribunal mendocino según los estándares internacionales. La doctora Day se ha caracterizado por tener un currículum gris afín a las políticas represivas que ha instaurado el gobierno. Los organismos internacionales de derechos humanos, como la Liga Argentina de Derechos del Hombre o la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, han planteado ante la Regulatoria de Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial una denuncia que se encuentra en curso contra la República Argentina por un plan sistemático de intervención en el Poder Judicial iniciado a nivel nacional en el gobierno de Macri en diciembre de 2015. Los organismos de derechos humanos de Mendoza que acompañan esta presentación, que son la Asociación Ecomunica de Cuyo, la Asociación de Mujeres Cotidianas, la Asociación Lamachi, la Biblioteca y Casa Popular de la Memoria, entre otros, lo que sostienen es que de esta manera se busca obtener una mayoría automática del partido de gobierno en un máximo tribunal, y que por lo tanto se encuentran en juego los derechos de toda la población a ser oídos por un juez y un tribunal independiente y imparcial. El gobierno pretende flexibilizar a la baja los requisitos que establece la Constitución para integrar la Corte. Esto no es posible hacerlo. Cuando están en juego derechos de carácter constitucional de la población, no pueden interpretarse flexiblemente las normas, no puede equipararse a magistrada, una persona que no rindió los concursos, no aprobó los exámenes, no tiene los antecedentes académicos, no tiene la experiencia laboral. Esto es lo que quiere hacer el gobierno. Ahora, estos requisitos de idoneidad que fija la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos son de cumplimiento obligatorio. El gobernador no puede mandar el pliego a una persona que carece de estos requisitos. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos planteando es que la Suprema Corte de Justicia de la provincia deje sin efecto esta medida por considerar precisamente que es inconstitucional, que es nula, que la señora Teresa Day carece de los antecedentes para integrar la Corte y que su falta de formación en derechos humanos y en perspectiva de género más el resto de los antecedentes que constan en su currículum, solamente la definen como una funcionaria gris que carece de independencia de criterio y que solamente está... su propuesta está dirigida a obtener, entonces, el último voto, el cuarto voto que le falta al partido de gobierno para tener el manejo absoluto del poder público en la provincia.